Tiene la palabra el senador Subiris. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, digamos, desearía transmitir que más allá que es una fecha que recordamos con dolor, entender a Malvinas no como una circunstancia que surge a través de un conflicto bélico, sino a través de un reclamo histórico que en 1833 nuestro país sostiene y que enmarca la lucha del gaucho Rivero allá lejos y en el tiempo como la persona que estuvo ahí poniendo el cuero por nuestra tierra. Entender después que lo que nos tocó atravesar en esa etapa de la historia, recién lo escuchaba al senador Horacio López hacer el homenaje a Alfonsín, visitándolo muy bien como el padre de la democracia, creo que si Alfonsín tiene bien ganado ese título, podemos bien decir que nuestros soldados fueron quizás la carne del cañón de la democracia. En esa decisión que claramente la dictadura ha sido comunitar, instaurada en la Argentina después del 24 de marzo de 1976, todo para intentar prorrogar a esa dictadura que venía, bueno, en sus tramos finales, tan valiente, tomando una causa tan sensible para todos los argentinos como es la causa malvina. Entender que en este objetivo de continuar con esta dictadura, la dictadura embarca en un conflicto bélico sin el más mínimo recurso, pertrecho o estrategia militar a una generación de jóvenes argentinos en una guerra absurda y sin sentido. Este conflicto, esta guerra con un final anunciado, inició en la derrota un proceso muy fuerte de malvinización, que lamentablemente penetró también muy fuerte y muy profundo en los tiempos democráticos. Sin olor, sin respeto y ante la plena ausencia del Estado de políticas reparatorias, nuestros excombatientes vivieron en nuestro territorio una nueva tragedia. Más de 500 exsoldados suicidados son fiel testimonio y reflejo de lo que fue esa época tan oscura y tan triste de nuestra historia. Recién, luego del año 2003, con los gobiernos de Néstor y Cristina Aquiles se logra interrumpir este proceso de introducir políticas reparatorias para nuestros héroes de Malvinas. En ese sentido, el que pueda encontrar finalmente una pensión digna con un sistema de salud, con el dolor y con el respeto que ellos merecen, creo que son situaciones más que significativas. decir también que creemos que luego de transcurrido el tiempo pudimos también empezar a separar una cuestión tan cara de nuestros sentimientos como es Malvinas y el honor y el respeto a nuestros excombatientes con la responsabilidad que les cupo, que les cabe a ese grupo de genocidas que nos embarcaron en esta aventura. Pero en ese sentido decir que lamentamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia por la cual desestimó la posibilidad de investigar las torturas y venjámenes denunciadas y comprobadas por los seis combatientes de Malvinas. Decir también que en estos días, fruto de la presentación que Argentina realizó en el año 2009 entre Naciones Unidas, dicho organismo internacional falló a favor de nuestros reclamos generando un nuevo antecedente muy valioso que creemos que viene a fortalecer el reclamo por nuestra soberanía sobre Malvinas. Decir con sinceridad que esperamos que la disolución de la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas en Casillería y la ausencia hasta ahora de pedidos de diálogo con el Reino Unido sobre esta cuestión no impliquen el inicio de un nuevo camino de desmalvinización. Por el contrario, esperamos que esta nueva gestión que inicia reafirme el camino de atender a Malvinas como una causa nacional, popular y a la vez latinoamericana. Instando firmemente las vías diplomáticas para recuperar definitivamente nuestra soberanía sobre nuestras sillas de Malvinas que aún nos duelen y aún nos faltan. Muchas gracias, señor presidente.